No podemos pensar que es una problemática tan grande que no es una jornada, creo que ya hay una concienciación y bueno, así como muestra, nosotras haremos esta jornada de Salud y Domingo usando, por supuesto, ir reivindicando nuestro entorno con Sergio Guadalupe. Se ha pensado mucho en todas las personas, pero desde luego en la infancia y en la juventud y que también fuese con una línea un poco entretenida y divertida. Parece que a veces las reivindicaciones llevan siempre como algo negativo o algo de culpabilidad. En este caso hay algo que es de sentirnos orgullosos porque es un reclamo, un grito alto desde aquí, que quiero que llegue hasta Ferraz, hasta Madrid o Moncloa, hasta donde haga falta, para decirles alto y claro que aparte de traer tecnologías o cosas que vengan a copiar, que vengan a imitar, como hay que defender el ecologismo, desde el respeto a la naturaleza que tenemos desde las zonas más rurales. Habrá muchas cosas divertidas, pero especialmente habrá algo que durará todo el día, que son los recijuegos, que estarán desde la mañana hasta el cierre y todo el día habrá un circuito con monitores para que los niños puedan jugar, hechos con material reciclado. Habrá pintacaras también durante el mediodía, a cuatro o cuatro, más o menos, justo en la hora del almuerzo. Y habrá niños involucrados y niñas en este evento porque así vendrán a participar en el paseo de contas que estará hoy, perdón, el domingo a las tres de la tarde. Tendremos también una representación de nuestra juventud aquí en Alcaniz, el grupo de Teatro Juvenil de Sonia de la Nutra, que nos interpretarán su obra con la que participarán justamente el día anterior en la final del World Talent. Así que, bueno, ya veis que hay sitio para todos, pero desde luego no solo habrá entretenimiento para los niños, sino que para mí era muy importante que tanto niños como jóvenes participaran en este evento aportando su arte. Estamos súper contentas con la participación de los artistas, ha sido todo un sí rotundo desde el principio. Reivindicamos que son artistas locales de la zona, esto que decíamos, ¿no?, de arte kilómetro cero, que también es súper importante porque no vean nuestros adolescentes. Y sobre todo reivindicamos un mensaje optimista, es decir, creo que el cambio tiene que estar en sus manos, que los jóvenes son el futuro, pero que el cambio no puede estar manchado de culpa o de sacrificio, ¿no? Que el cambio a través del arte es siempre como más positivo, más llevanero y igual de eficaz, ¿no? Aquello que se decía antiguamente en los colegios de la letra con sangre entra, eso ya quedó obsoleto y ahora hay nuevas técnicas, ¿no?, para poder aprender o desaprender, que en este caso nos hace mucho falta. Bueno, pues siempre se suele decir que uno no es profeta en su tierra, pero, bueno, no por eso hay que dejar de intentarlo, ¿no? Entonces, sobre todo es lo que se ha comentado antes, que el arte es una herramienta que tendría que estar más presente en la educación, en el día a día de cada persona, y entonces poder relacionarlo además con la crisis climática, ¿no? Y entonces de una manera más didáctica, concienciarnos todos de lo que pude, opciones para poder darle la vuelta, ¿no?, y que no vayamos a más. Así que, bueno, como artista local que hayan querido contar conmigo, pues es un honor. Gracias. 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 Gracias.